Gloria a Dios, gloria a Dios, poderoso en nombre de Jesús, aleluya. Mi Dios es bueno, gloria a Dios, desea toda la gloria y toda la honra, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, lo que los demás hermanos llegan, gloria a Dios. Nosotros vamos a comenzar adorando al Señor, aleluya, y dándole gloria. Bendito el nombre de Jesús, aleluya, porque Él es el merecedor de toda la alabanza, gloria a Dios. Él está aquí, iglesia, gloria a Dios, Él está aquí, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Qué bueno es el Señor, gloria a Dios, le adoramos y le glorificamos, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Buenos a adorar a Dios, aleluya. Buenos a adorar a Dios, y dame gloria y honra. Oh, poder, poder, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, adoramos a Él que vive y veina, gloria a Dios, aleluya. Adoramos a Él que vive y veina, gloria a Dios, poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo es mi Señor, qué lindo es mi Señor, aleluya. Oh, que adoramos a Él que vive y veina, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Por todos los siglos de los siglos, Señor Jesús, santo y poderoso eres, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno eres mi Señor, qué bueno eres mi Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Adoramos a Él porque Él está aquí, gloria a Dios, aleluya. Que ha venido a bendecirnos, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor, gloria a Dios. Él se merece toda gloria y toda honra, aleluya. Oh, poder de Dios, 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 aleluya. Grande es Dios, grande es Dios, aleluya. Maravilloso es el Rey que vive para siempre, gloria a Dios. Adoramos al Rey poderoso, aleluya. Mi Dios es maravilloso, aleluya, mi Dios es grande. Oh, gloria a Dios, no hay otro como Él. Aleluya, no hay ni en el cielo ni en la tierra. Oh, gloria. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que adoramos, que adoramos, que adoramos. Que adoramos porque Él es bueno, aleluya. Porque para siempre es su misericordia. Alabado Dios, aleluya. Qué lindo es mi Señor. Oh, qué bueno eres Dios, aleluya. Oh, maravilloso Rey de Reyes, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, poder, poder, poder de Dios. Santo Jesús. Santo Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús. Tú ya es la gloria, tú ya es la gloria, Dios. Tú ya es la gloria. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno eres, Padre Santo, Dios eterno. Aleluya, aleluya. Aleluya, Silvia, adoramos. Que adoramos, que adoramos, gloria. Porque tú eres el Señor de ellas, aleluya. Poder de Dios. Aleluya. Vamos, gloria a Dios. Aleluya, vamos a dar en nuestras Biblias. En el Salmo 100, gloria a Dios. Para así dar comienzo, gloria al nombre de Jesús. Gloria a tu gloria. Salmo 100, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor, gloria a Dios, merecedor de gloria. Aleluya. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 100, con la bendición del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con recosijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Por sus sabios con alabanza. Alabarle bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Amén. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Oh, gloria a Dios, Padre. Santo Padre. Queremos gracias, Señor, en esta hora. Dios mío, una vez más, Padre. Que sabemos, Señor, que tú estás aquí. Que tú llegaste primero que nosotros. Porque este es tu casa, Dios mío, Señor. Y nosotros hemos venido para alabarte la gloria y la honra. Porque tú te la mereces, Señor, en esta hora, Padre. Esperando la muerte importante, Señor. Que nos ayuden a ministrar, Señor, Padre, en esta noche, Padre Celestial. Y que tú te glorifices en cada uno de tus hijos en esta noche. Que se derrame la bendición gloriosa, Padre, sobre tu pueblo. Que la puerta de los cielos se abra, Dios mío, Señor. Y la lluvia de bendición baje sobre nosotros, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Lluya sea la gloria. Vamos, gloria a Dios. Aleluya. Alcantar esa alabanza que dice, vine a adorarte. Oh, gloria a Dios. Aleluya. No, papá. Yo, abri. Yo, abri. Y la lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Qué lindo es el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Seguimos con la balanza! ¡Ven con tu corazón! ¡Ven a morar en mi corazón! ¡Si tú la sabes, cántala con nosotros! ¡Aleluya! ¡Ven con tu valor enamorar en mi corazón! ¡Ven con tu valor enamorar en mi corazón! ¡Ven que me recedito, porque desí del julio! ¡Ven con tu comentario, es la tribunación! ¡Ven que me recedito, porque desí del julio! ¡Ven con tu amor enamorar en mi corazón! Eres controlador, enamoraré mi corazón. Que te le necesito, porque me dimes y directory, que puedes 사랑ar esa discuración. Que te he necesito, porque me dimes yorcistos, que puedes blancar esa discuración. Eres controlador, enamoraré mi corazón. Que te le necesito. porque de mi orgullo eres mi fortaleza en la tribulación porque de mi orgullo eres mi fortaleza en la tribulación eres mi fortaleza en la tribulación eres mi fortaleza en la tribulación eres mi fortaleza eres mi fortaleza en la tribulación eres mi fortaleza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Grande eres tú, grande tú, mi gloria no soy, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tú, mi gloria no soy, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tú, mi gloria no soy, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tú, mi gloria no soy, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú La fe es tú, la que tú te diga yo No hay nadie como tú 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Buenos días, señor! ¡Gracias! 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 Dentro de nuestros corazones debe seguir el gozo, aleluya. Bendito en nombre de Jesús, vamos a orar para así entregar esta primera parte. Gloria a Dios, amantísimo Dios y Padre bueno que estás en el cielo. Le damos gracias en esta hora, Señor, por este devocional que tú has dirigido, Señor, por tu santo espíritu, Dios mío. Gracias por tu respaldo y tu ayuda, Padre celestial. Gracias por dar el hermano que ha llegado, Señor, a adorar y a glorificar tu nombre, Señor. Padre, gracias, Dios mío, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado y la que nos has de dar en esta tarde, Padre celestial. Todos te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Jesús, para que sea la gloria y la honra. Amén, amén. Nuestro pastor, gloria a Dios. ¡Gracias! 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 Ya le damos toda la gloria. Ahora puede tomar asiento. ¡Gracias! Estamos en el nombre del Señor. ¡Gracias! Estaba bienvenido a mis hermanos de brazos a la voz en el nombre de Jesús. Esta es la enseñanza de tu compañera por ahí atrás. Estamos en el nombre de aquí a la voz en el nombre de Jesús. Gente que amamos un montón a la voz en el nombre del Señor. cuando yo llegué aquí llegué con mis hijos de 5 años y le debemos decir no, pues se lo debemos a ellos porque ellos fueron los que no lo tienen y ellos no trabajan con la compañía y ellos no trabajan con la compañía y ellos nos dieron el satélite y nos pagaron un mes y nos gozamos de eso 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 porque mi niño podía estar con mi hijo gloria a Dios que vive para siempre y nos gozamos de eso y nos gozamos de que Dios esté con nosotros gloria a Dios yo no sé si usted vino a adorar a Dios vamos aquí vinieron a adorar a Dios gloria a Dios voy a hacer algo fuera del programa gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en lugar de ir que por favor pasen de nuevo a los instrumentos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo sé que ellos lo pagaron todo exacto exacto gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios bendito a Dios bendito en nombre del Señor bendito en nombre del Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios yo no sé si usted vino a adorarle hoy hay algo que impresionó la voz en nombre de Jesús oye un hombre que decía que en el cielo hay gente que canta mejor que uno hay seres que cantan los ángeles cantan cánticos preciosísimos ellos tienen los mejores instrumentos y los tocan bienísimo pero este hombre decía pero ellos no saben lo que es todo así que no pueden cantar un cántico de dolor ellos no saben lo que es soledad así que no pueden cantar un cántico de soledad ellos no entienden lo que es el perdón así que no pueden cantar sobre el perdón y él dice cuando nosotros cantamos a Dios esa alabanza que sale en nuestra boca en el cielo los ángeles se caen se caen aleluya yo creo que hemos venido a adorar a Dios yo creo que hemos venido a adorar a Dios a salir de la casa a estar aquí que se yo por salir un ratito de casa usted quería que Dios usted quiere que Dios lo toque alabamos en nombre del Señor aleluya mire si es para que Dios para Dios que no sentir nada de parte de Dios me quedo en mi casa me quedo en mi casa alabamos en nombre del Señor aleluya porque yo vine aquí a adorar a Dios que yo vine a buscar en su presencia alabamos en nombre de Jesús aleluya la Biblia dice que yo detengo que alabar que yo detengo que adorar alabamos en nombre de Jesús la Biblia dice que se mueve en medio de alabanza aleluya alabamos a Dios aunque no solo que no yo pudiera adorar yo quiero yo quiero yo quiero limpiar la imbecizía yo quiero yo quiero aleluya alabamos ¡Viva el ministro! 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 toda la gloria, aquí es toda la honra, levanta tus manos y da tu victoria, diga al diablo yo soy el victorioso, diga al diablo quedarte a otra vez en el suelo, yo soy el amigo de Dios, yo soy el victorioso, yo soy el vencedor, yo soy el que voy a ganar la batalla, díselo, 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 díselo. Díselo, 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 díselo. Díselo, 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 dísel ¡Hijo de Dios! 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 Yo declaro sanidad sobre el cuerpo, yo declaro sanidad en el Espíritu, sanidad en el alma, Dios mío, en el nombre de Jesús. Declaro restauración nuevo, Señor, autoridismo, la erupción nueva. Declaro aceite nuevo, Señor, ahora fijo en el nombre poderoso de Jesús. Se comienza a derramar aceite en todo el cielo ahora, 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 Señor, en el nombre del Espíritu Santo. Comienza a llenar tus pasillas ahora, comienza a llenar tus pasos ahora, 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 ahora. Por el alma, suave, y la sabana, alba. Aceite de Dios ahora, aceite de Dios ahora sobre cada uno, mi alma, la gloria de Dios. Oh, Dios mío, ahora, 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 se va el día, se va el ojo, se va el odio, se va la patria, mi alma, ahora, gloria de Dios. Dios te ha levantado en este lugar, el Espíritu Santo quiere hacer a él, oh, mi alma, la gloria de Dios. ¡Gloria de Dios! ¡Ay, por el alma, la gloria de Dios! Oh, mi alma, la gloria de Dios, ahora, 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 poder de Dios, 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 ¡ah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué cosa quiere ir a la razón que está a la madre? ¡Aleluya! ¡Está aquí, Miguel Palabra, pide, abre tu boca! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Decidos en nombre de Dios! ¡Yo no vengo! ¡Aleluya! ¡La canta de Dios para jugar con él! ¡Yo vengo a ser de ministres! ¡Oh! ¡Aquí hay gente que vinieron para que Dios le ministre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me digas bien que Dios te hable, que Dios te diga algo bueno, que Dios te diga estoy contigo! ¡Él te dice que yo estoy ahí! ¡Mi alma, la gloria de Dios! ¡A su nombre doy gloria! ¡A su nombre doy gloria! ¡A su nombre doy gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 anda, mi alma, la gloria de Dios! ¡Abre, abre, abre, abre la boca, abre la boca, abre la boca, no lo dejes cerrar! ¡Hay una manza que no quiere salir, hay una manza que quiere salir, hay una manza que quiere salir de tu boca! ¡Abre tu boca, ábrela! ¡Ábrela, ábrela, ábrela, anda, abre tu boca! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria! 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 Aleluya Yo siento la presencia del Rey, del Rey y del Señor de ese Señor ¡Gracias a Dios! ¡Venga esto! ¡Venga esto! ¡Le voy a leer esto! Porque Dios me dijo que leyera esto Para que una persona que esté en la clase de Dios Hoy, estoy aquí Tengo que leer esta palabra Hoy estaban hablando mi hermano Marco Y en las radios, ahorita, a las 11 Y estaban en el libro de jueces Y en el capítulo 6 del libro de los jueces En el versículo 14 dice Y mirándole Jehová, oiga esto Y mirándole Jehová Que Dios está metido en un lugar escondido Prestando con el trigo Y Dios le aparece y dice Y mirándole Jehová No, no Tú no estás entendiendo Jehová lo mira La voz en nombre del Señor Y él ve a Jehová Están mirándose cara a cara Y mirá lo que le dice el Señor Esto es increíble Le dice Ve con estas fuerzas Y salvarás a Israel De las manos de los mayanitas Y le dice No te envío yo Aleluya Aquí hay palabra para alguien Dios te está diciendo No te envíe yo ¿Por qué temes? No te envíe yo ¿Por qué estás callado? No te envíe yo ¿Por qué estás detenido? No te envíe yo ¿Por qué estás sentado? No te envíe yo Y por qué estás estancado La voz en nombre del Señor Aleluya Tú experimentaste lo que es El sabor del aceite En tu boca Oh mi alma Laba la gloria de Dios Tú sabes lo que es Tener una espada De doble espijo Tú sabes lo que es Sacar fuego por la boca Traspasar los corazones Oh mi alma Laba la gloria de Dios ¿Quién te envió Si no fue él? Eres el que te dio la palabra No te resenga No te dejes morir Mi alma Laba la gloria de Dios Oh gloria El que vive Aleluya Declara victoria Declara victoria Declara victoria Búscate a alguien Escalo Búscate a alguien Por el que tú quieras Búscate que levantes las manos Y declara a lo victorioso Búscate a cualquiera Al que tú quieras Búscalo Búscalo Oh mi alma El que Dios ha puesto en tu corazón Mi alma Laba la gloria de Dios Oh gloria El que vive Gloria a Dios Vete 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 tú también Vete 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 Búscate a alguien El que siente tú en tu brazo Hermano El que siente tu corazón Levántale las manos Y dígale Yo te declaro victorioso Búscate a alguien Levántale las manos Y dígale Yo te declaro victorioso Yo te declaro victorioso Mi alma Laba la gloria de Dios Algo tiene que suceder Algo va a pasar En este lugar Y alba la gloria de Dios Aleluya 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 Venga Búscate a alguien Búscate a alguien Que te sienta en tu brazo Búscate Levantale las manos Y declaro victorioso Oh gloria a Dios Búscate a alguien Búscate Déjate que ir por el Espíritu Mi alma Laba la gloria de Dios Dios está en medio nuestro Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mi alma Y alba la gloria de Dios Mi alma Yo predigo Cuando Dios me diga Que predique Ahora Dios Está ministrando Aleluya Si esto no hay que hacer Esto es lo que se hace Mi alma Laba la gloria de Dios No creas que no tengo Tema 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 Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Gloria a Dios Aleluya Olvídate del perfume Olvídate del moño Olvídate de la corbata Olvídate si se te estruja La ropa Que se estruje Aleluya Ahora que hay plancha Gloria a Jesús Aleluya Siempre digo Si siete veces Tema y siete veces Te levanta el Señor Tú eres de los escogidos No, mi alma Laba la gloria de Dios El caerse No es el problema Es que te levantes Ahí está Ahí es que tú estás Demostrando que tú eres un violento Mi alma Laba la gloria Mi alma Mi alma Aleluya Gloria a Dios Vive, vive, vive Dios Sí, Señor Dios Hay poder Señor Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Aleluya Dios me dijo que cuando estábamos cantando yo hubiera sacra del Señor bajado y habló de sacra de liberación y mi chavaba habló de sacra de sanidad si hay un enfermo declara pesado si tú que me vienes aquí no podías hacer algo hazlo ahora si no te podías dolar dóblate en el nombre de Jesús oh mi alma la palabra gloria a Dios porque Dios ha dicho que ha enviado sanidad a este lugar donde está Él hay prodigios milagros y sanidades y estas señales seguirán a los míos mi alma la palabra hay liberación, sanidad oh gloria al que vive en esta oración gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios así hay que buscar el libro de conocencias gloria 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 a Dios gloria a Jesús aleluya gloria a Dios cuando tengas que buscar el Señor se acomoda a mí aleluya capítulo 2 gloria a Dios aleluya acompáñeme oh mi alma la palabra gloria a Dios el ciclo 20 en adelante un amén yo en el nombre del Padre y Espíritu Santo amén pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivieres en el mundo os sometéis a receptos tales como no manejes no gusten ni aun toques conformidad y mandamientos y doctrinas de hombre cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y duro trato del cuerpo pero no tienen valor algunos contra los apetitos de la carne vive Jesús en el capítulo 13 versículo 5 dice hacer morir pues lo que renan en vosotros formicación y pureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricias que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella pero ahora dejar también vosotros estas cosas ahí de enojo marisa blasfemia palabras deshonestas de vuestras bocas no mintáis los unos a los otros habiendo el despojado del viejo hombre con sus hechos revestidos de nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pero donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni exita siervo ni libre sino que Cristo el todo es el todo y en todos vestidos pues como escogidos de Dios santos amados de extrañable misericordia benignidad de humildad de mercedumbre de paciencia soportándolos unos a otros perdonándolos unos a otros si alguno tuviera quejas contra otros de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros aleluya aleluya hay otra vestidura más el versículo 14 vestido de amor que es el vínculo perfecto tres vestiduras padre santo te damos gloria y te damos honra en el nombre poderoso de Jesús delante de tu presencia estamos creyendo confiando y entendemos que tú estás en nuestro medio glorificate señor te lo pido en el nombre de Jesús porque es para tu gloria y tu obra en el nombre de Jesús amén amén puede tomarte asiento a la voz en el nombre de Jesús dile que está a tu lado lo que Renan Dios se murió aleluya santo Dios hoy en el calendario aparece domingo de ramos increíble porque muchas iglesias cristianas se llaman están celebrando el día de ramos y ellos dicen que no es cuestión de tradición que no es cuestión de idolatría pero están celebrando la entrada a Jerusalén de Jesucristo en pocos días van a celebrar ahora en abril celebran también el día de la resurrección y ahí sacaron un conejo que pone huevos de color y de chocolate la base fue la gloria de Dios que tiene que ver un conejo que pone huevos de color si tú encuentras es raro un conejo que pone huevos y de colores tiene que ser un demonio a vos en nombre de Jesús y los que ustedes hacen que hay iglesia celebrando también eso se pongan huevos para que los muchachos y que los busquen nada que ver con Jesucristo hay cosas que tenemos que tenemos que dejar nuestra humanidad que es lo terrenal la Biblia arcamón de Nicolosense nos invita a tomar tres testiguras dice que tenemos que matar deshacernos de lo terrenal que hay en mí y que hay en ti y esa parte es difícil en cada uno de nosotros no hay quien me diga que no si tú quieres hacerte más santo amén gloria a Dios dice que tú lo mataste pero yo sé que dentro todavía hay problemas graves ahora vamos al nombre del Señor porque siempre he dicho yo he ido a predicar y estoy de acuerdo con ellos que tenemos dos enemigos y más malos se llama carne el diablo es malo sabemos que el diablo es malo pero esta carne que está con nosotros también le gusta el pecado y ese otro enemigo grande enemigo que tenemos una gran guerra que a la palabra le llama una guerra entre carne y espíritu la vida nos insta a tener que dominio propio cambiar las cosas que están en nosotros que nos llama la atención miramos yo puse un ejemplo hoy que cuando estamos guiando la voz en nombre del Señor si va alguien al lado de nosotros y nosotros estamos guiando y dicen mira dejamos de mirar lo que estamos haciendo y miramos para el lado y un segundo un segundo que tú te descuides detrás de un volante te puede costarte la vida y la vida de alguien alrededor pero cualquier cosa nos llama la atención de hecho yo hablando de eso salimos mi hermano Marco y yo y íbamos por un lugar y pasamos por un lugar estamos guiando y vemos que hay dos personas en un parking argumentando no estaban argumentando estaban hablando porque uno parece que le dio un casito al otro y nosotros guiando nos pusimos a mirar que nos importa a nosotros pero así somos nosotros siempre estamos mirando lo que no debemos mirar nosotros tenemos graves problemas con nosotros mismos y algunos de nosotros hemos salido de algunas de esas situaciones pecaminosas terrenales que hay en nosotros pero otras todavía están ahí que el Señor nos insta en la palabra que tenemos que quitar eso del medio hay que sacarlo Pablo dice que hay pecados que son de muerte y cuando yo me pregunto pero pecados de muerte y pecados que no hay de muerte si le has alguno de tu hermano el pecado que no sea de muerte ahora por él para que Dios lo perdure pero hay pecados de muerte que él dice que yo le digo que no sé hoy pero que pecado no es de muerte para mí todos los pecados son de muerte pero cuando tú te pones a leer te das cuenta que hay pecados que no vale la pena llorar por eso porque dicen que la fe me da espíritu olvídate de ese asunto dice que para el tal no hay remisión de pecados a la voz en nombre de Cristo ni en esta vida ni en la próxima todo aquel que la fue me encontra el espíritu y esa orden la dio el mismo Jesús Jesús hablando dijo tú puedes cualquier cosa puede perdonarse menos la blasfemia por el espíritu y hay gente en nuestros tiempos que están en peligro de muerte porque están haciendo a personas caminar en cosas que no son agravables delante de Dios y se la están pintando como que está muy bonita como a nosotros nos gusta que nos lleven de la mano lo vamos a hacer en nombre del Señor miren hermano yo nací yo no sé si usted pero yo nací para que me sigan no para seguir a nadie lo vamos a hacer en nombre de Jesús usted es un líder yo lo llamo a usted ahora vamos a hacer el nombre del Señor Dios le dijo que usted es cabeza que usted no es ningún rabo ahora vamos a hacer el nombre del Señor esto es para cada uno de nosotros nosotros somos los que tenemos que sacar a la gente de las tinieblas no nosotros meternos en las tinieblas eso es aleluya dice la vida que tú y yo somos luz del mundo y que somos azar del mundo para que sirve el azar si no está salando para que sirve la luz si se ha escondido me está siguiendo ¿cuándo está conmigo? amén aleluya el Señor entonces comienza oiga esto si puedes haber muerto en Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo ¿por qué? como si vivieras en el mundo sobre todo a preceptos queremos y nos obligan a la voz en el nombre del Señor a practicar cosas es más en el mundo nosotros hacemos cosas y cuando venimos al Señor que se nos pide que cambie no las queremos hacer si en el mundo es fácil practicar la voz en el nombre del Señor lo que vemos en el mundo lo practicamos dice la vida que yo tenemos que ser diferentes nosotros somos algo diferente tú y yo somos seres sobrenaturales caminando en un mundo que no nos toca la vida dice que tú y yo no somos de este mundo somos del cielo a la voz en el nombre de Cristo habrá alguien aquí que sea de esta tierra la vida dice que tú y yo somos peregrinos extranjeros caminando en este lugar a la voz y fue la gloria a Dios y de que está a tu lado yo soy peregrino extranjero y soy sobrenatural a la voz en el nombre de Cristo por eso por eso es que tú y yo podemos hablar y cosas suceden a la voz en el nombre del Señor aleluya cuando tú le pides a Dios que haga algo para ti Dios lo hace sí Señor aleluya anoche mi esposa ayer le presentó una llamada de uno de sus hermanos había años que no nos llamaban cuando digo años le estoy diciendo años más de cinco años que no sabía dónde era y cuando llamó que yo me puse a hablar con él me dio un poco de de pánico porque cuando llama y dice algo algo está sucediendo y el Señor está sucediendo me quiero hablar con mi hermano y le dijo me dijo cuño quiero hablar con mi hermano y le dio el teléfono y le dije a mi esposa volte fuerte por si acaso pero cuando le soltó el teléfono me puse a orar pero no me le fui del lado por si acaso no sabemos y empiezo yo a escucharlo yo le dije a mi discípulo ese hombre que está hablando de ese tío de ustedes es un milagro de Dios y ellos me dicen yo le digo después mi esposa yo creo que le habló pero el hermano de mi esposa con un sida terrible a la voz en nombre del Señor le ha hostigado no se muere hepatitis no se muere no se riega por el cuerpo su esposa se estaba muriéndose del tubaro y dice la autor se garantizaba y él le dijo a mi esposa pero como yo creo en Dios cuando le oro a Dios Dios hace cosas alabamos el nombre del Señor por mí y cuando lloré a Dios me sacó mi esposa y allí alabamos el nombre del Señor y él me lo dijo en forma de broma y él me dijo yo le dije al Señor quien va a alabar quien va a fregar tú sabes que yo no puedo hacer nada de eso y la esposa y la esposa sale y la esposa sale del hospital ¿sabes por qué? porque él confía en Dios y dice que cada vez que está en una situación que todo el mundo le dice que todos hasta aquí llegaste él y que ora a Dios y Dios hace la ur en una ocasión tenía una ur se le dio un pie que quería cortárselo alabamos el nombre de Jesús todavía está con sus dos pies alabamos el nombre del Señor ¿por qué? porque hemos decidido creerle a un Dios real yo no sé si usted le va a creer al Mickey Mouse a la voz en el nombre del Señor o al crucifijo que usted anda a poner a la voz en el nombre del Señor yo creo un Dios real y verdadero un Dios que inclina su oído que dice la Biblia que cuando yo hablo él inclina su oído y manda a callar los ángeles en el cielo para él escuchar lo que yo estoy hablando con él a su nombre nos exige el mundo nos exige y nosotros corremos lo que el mundo dice la gente lo tiene mire el mundo tiene nada que darme a mí lo que me iba a dar el mundo y yo lo experimenté y sé que es muerta la voz en el nombre de Jesús ¿cuánto dicen amén a eso? aleluya estoy hablando con gente que sabe lo que estoy hablando que salieron de la esquina la voz en el nombre del Señor que salieron de la calle la voz en el nombre de Cristo y saben que ese mundo no ofrece nada que el diablo de vez en cuando nos dure vueltita a ver que nosotros decimos la voz en el nombre del Señor y yo siempre que viene a darme la vueltita le digo muchachos aquí te botaron del cielo para allá voy yo a la voz en el nombre de Jesús tú estás loco pero voy a cambiar yo esto que está aquí por un lugar donde las calles son de oro estás aborreciendo la vida tuya a la voz en el nombre del Señor yo creo en ese Dios pero dice la Biblia esto claramente quería que usted entienda a la voz en el nombre de Jesús que nos invitan a trabajar mire nos invitaron hace unos días acá nos invitaron también para las siete palabras a la voz en el nombre del Señor yo me rasco la cabeza porque en una de las palabras que dice tengo C ahí van más de C ya van cuatro o cinco palabras ahí tengo C a la voz en el nombre del Señor y ellos ya hablan de siete palabras nunca las he predicado pregúntale a mi esposa y la cerebranoide que cosa más terrible el bien de santo aleluya hay un bien de santo para los pentecostales también a la voz en el nombre del Señor no sé aleluya navidades nace y en abril lo mata que lo quiera y lo reviven también a la voz en el nombre de Jesús terrible a la voz en el nombre del Señor aleluya Cristo vive en mí a la voz en el nombre del Señor el sacrificio de la cruz una sola vez lo tuvo que hacer para que yo pudiera vivir y él vive dentro de mí yo no necesito estar leyendo las siete palabras tengo sed padre hay aquí ¿por qué me abandonan? mis hermanos buscan siete predicadores y le ponen a la gente ahí están horas predicando a la gente pobre de gente loco por eso para la casa aleluya hay un pastor que yo era un ignorante porque esos son los días que más se llena la gente la iglesia se llena más de gente y yo oh qué bueno la voz en el nombre de Jesús sí de gente de otras iglesias la voz en el nombre del Señor llénala de gente que necesite trae los enfermos trae los que los que nadie quiere trae prostitutas homosexuales trae drogadictos trae alcohólicos mételos en esa silla habla de la palabra de Dios para que Dios los comience a cambiar la voz en el nombre del Señor todos los que vemos en las iglesias en los cultos evangelísticos estos servicios son hermanos de la iglesia predicándole hermanos de la iglesia mira alrededor suyo mira a tu alrededor a ver si te encuentras una alma aquí a la voz en el nombre del Señor estamos día tras día semana tras semana mes tras mes año tras año predicándole a las mismas personas y las mismas personas suben y bajan suben y bajan parecen un yoyo un columpio ahora vamos a hacer el nombre del Señor ¿saben por qué? porque no van a predicar las palabras a las calles porque no se las dicen a nadie llévalos que Dios ha puesto en ti llévalos a alguien mueve la botella para que cuando tú abras la tapa mire muera todo el mundo hay coca colas que las mueves que llevan tú las mueves y las abres y no hace que ya eso se fue ahora vamos a hacer el nombre del Señor aleluya ahora vamos pero una coca cola buena abre la cifón ¿tú sabes cuántas mal de ellos y estos muchachos? haciendo así se las ponen a la gente cuando abren se mojan todos eso tienes que hacer tú esa palabra que está ahí adentro luego puede explotar dime Carlos si esta palabra está luego puede explotar aleluya esa palabra está ahí hirviendo ese piquito la oye pero se sácalada del fuego o saca la tapa haz algo la gente se está perdiendo en la iglesia no hay un Dios tan grande como tú a ser morido terrenal en Pozocho fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseo avaricia que es idolatría después capítulo 3 versículo 5 por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia alabas y puede la gloria de Dios Dios le lleva la fornicación a la impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia dice que es idolatría alabados el nombre del Señor y la vida dice que los idólatras no entran alabados el nombre del Señor aleluya y nosotros quitamos una para el lado y agarramos la otra alabas y fue la gloria de Dios amén estamos aquí gloria de Dios dice que son hijos de desobediencia porque con el Señor te ha dicho que los mate mate son deseos quítalos sacados para afuera aquí dice es aquí que somos criaturas nuevas la vieja criatura murió alabas mira quito sea el nombre del Señor dice dice que cogió todos los pecados y los tiró en el fondo del mar y aquí nace una nueva criatura bendito el nombre cuántas son nuevas criaturas dígame una nueva criatura así gloria a Dios me encanta la voz del nombre del Señor porque dice no los mintáis unos a otros versículo 9 habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos porque a los viejos hombres les gusta mentir amén dije que al viejo hombre le gusta mentir amén amén el asunto es serio gloria a Jesús yo cuando estaba en el mundo no mentía esa es la primera que ha dicho y ya está convertida la voz del nombre de Dios dice los psicólogos que desde 100 un año al año 80% de las palabras del Señor de nuestra boca eran mentiras y yo predicando la voz del nombre del Señor pues será la de Dios a la voz del nombre del Señor yo soy de la otra parte de los otros 20% porque el 80% ese no va conmigo porque Dios me habló claro a mí yo no sé si a usted Dios le ha hablado claro pero Dios me habló claro a mí yo saqué la mentira de tus labios y si vuelves a dar temando yo dije no vuelvo mentira la voz del nombre del Señor aleluya mire mi hermano tenía la boca hecha sangre la voz del nombre de un cepillo de dientes que si me lavó la boca mire mi hermano estaba la sangre yo botando sangre me dijo saqué la mentira de tus labios porque el hijo de poeta era bien mentiroso la voz de la luz el poeta era mi papá era un apodo que le tenía poeta aleluya dice revestidos cuando vayas a revestir ahora de ponerte una nueva ropa una nueva vestimenta ya la vestimenta que tú tienes no sirve Dios te la quito dice la Biblia que están haciendo una vestimenta nueva para ti y para mí cuando te dicen amén ¿cuántos quieren vestiduras blancas? pídela sin arrugas allá no hay chino allá no hay londromán ni hay triclinas ni nada de eso tiene que comprarse al señor compradita así sin manchas y sin arrugas aleluya en una ocasión mi esposa hizo una conferencia aquí de consejería de matrimonio y uno de los vestidos él tenía una manchita y no se le notaba pero yo sabía donde estaba a la voz el nombre del señor aleluya y todas las mujeres se lo pusieron y yo veía a todas las mujeres con ese vestido blanco y todas se veían bien bonitas y yo mirando a la manchita a la voz el nombre del señor porque yo sabía donde estaba porque no importa cuán bonito tú te veas una manchita te señala ay aleluya no digas que no es así aleluya una ocasión yo fui a un culto y yo me puse una camisa y fui contento con mi camisa a su vista así bien bonita la llevé en las lotes que era una manchita de aceite porque yo usaba mucho aceite cuando eso me empapaba las manos y me cayó una gota de aquí como quiera vino con la manchita ahí a la voz en nombre de Jesús y yo loco que contento con mi cargamento a la voz en nombre del señor mire con esa camisita tirándose guía a la voz en nombre del señor y el nombre del señor pega bien pero tú me dices entonces te manchó la camisa y yo digo donde muchacho tú estás loco yo haciéndome loco a la voz en nombre del señor mirá lasquillo Dios mío este hombre Dios es de allá cómo es posible imagínate Dios que está en el cielo que tiene un ojo que no se le escapa nada a la voz en nombre de Cristo aleluya y tú creyendo que está vestido de blanco y una arruga en una esquina en el volte a la voz en nombre del señor sin arruga sin manchas a la voz en nombre del señor aleluya preocúpate que tu vestidura esté lavada de la sangre de Jesús estoy diciendo amén es contradictorio lo que estoy diciendo porque como un traje blanco puede ser limpio de la sangre de Jesús la iglesia dice que si tus pecados fueran rojos como el calmeciero haría blanco más blanco que la miel alabados en nombre de Jesús aleluya el vestido que tú y yo lo vamos a poner mi hermano va a resplandecer mi alma la va a cegar a la gente de lo blanco que es impecable alabados en nombre del señor aleluya la gente va a decir a ella ahí la novia del cordero mi alma alabada la gloria de Dios la gente te va a señalar y va a decir mira ese hombre de Dios esa es la mujer de Dios mira como camina mira como brilla mi alma malabada la gloria de Dios ese es diferente ese cristiano es diferente ese cristiano no parece como los otros cristianos obviar malabada la gloria de Dios bendito es el nombre de Jesús oh gloria que es para siempre el vestido de nuevo el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento crema quiere decir que lo primero que tengo que cambiar es mi forma de pensar que cosa más terrible ¿verdad? la vida dice que el asesormentimiento es cambio de mente pero entonces yo tengo que comenzar a pensar diferente ¿cuánto dice la imagen? aleluya ¿qué quiere decir eso pastor? que ya no puedo pensar con mi mente carnal si tengo que dar que la mente de Cristo me gobierne alabada la gloria de Dios porque el señor dijo que tu mente y mi mente sean una como la tuya y la mía son para ser uno contigo la gente la vida dice que tengamos la mente de Cristo ¿cuánto dicen amén? pero pastor cuando tenemos la mente de Cristo así me han dicho mucha gente ¿cuánto pensamos con la mente de Cristo? cada vez que tú te pones a orar cada vez que tú te pones a orar por ejemplo que estés en la calle que tú no conoces cada vez que Dios te pone una alguien que tú no conoces no sé ni quién comienza a orar y a atunar por esa persona estás trabajando con la mente de Cristo oye la mente que está en disensiones la mente que está en división la mente que está no se preocupa por el hermano la mente que está en problema en odio gira y en ojo esa mente no es la mente de Cristo voy a salir de ahí porque me están mirando raro gloria a Jesús aleluya pastor no podemos con mi hermano si la vida dice pero no pero no pequeños y tú no crees que yo puedo ofenderte claro que te puedo ofender el mismo Jesús dice bendito el hombre perfecto el hombre que no vende con su hablar con su lengua aleluya Pablo dice que ese ese músculo que está ese pequeño miembro alabado es el nombre de los que las bestias los caballos los llevan con un freno para donde quieren los barcos tienen un timón y caminan por donde quieren pero la lengua no hay quien la controla lo hace y puede la gloria Dios dice que quema valles alabado es el nombre del Señor aleluya y el Cristo dice es hombre perfecto el que no ofenda el mismo Cristo que decía a los fariseos ustedes son unos que unos hijos del diablo ustedes son de porcos valenteados alabado es el nombre de Jesús su nombre y nosotros para adelante y para el cielo alabado es el nombre del Señor aleluya es tiempo de nosotros levantarnos y comenzar a pensar con la mente del Señor es difícil para el ser humano tratar de comprender muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor la vida la vida dice la vida me enseña a mi tantas cosas mi hermano mire yo le dije una vez a una hermana que estaba levantando un campo la cuñada mía estaba levantando un campo y ella me empezó a hablar de grandes cosas yo veía a esta mujer que cada día era peor tenía un sida tenía sida y se estaba muriendo le quedaban no le quedaban ni un año sobre la paz de la tierra iba levantando un campo y donde quiera que iba ella predicaba con esa fuerza y yo con toda mi fuerza yo decía Dios mío yo no sé cómo esta mujer hace esto y ella predicaba y lloraba por los enfermos y yo veía que lo sanaba el Señor a ella y yo decía pero por qué tú no la sanas a ella si tú la usas para que ella por qué tú no la sanas a ella y yo le dije por qué tú no le oras a Dios para que yo le hablé a él y le dije ¿y qué te dijo? lo mismo que le dijo a Pablo confórgate mi gracia pues yo entendí eso la voz al nombre del Señor y voy a seguir practicando hasta que me vaya y recuerdo que el día el último día en la tierra que iba a estar a la voz al nombre de Dios y me hizo así y le puse el medio cuando yo me vaya no llores me vinieron a buscar me vienen a buscarme y me voy con mi Dios tú no llores gózate mi hermano y yo hice lo contrario porque con ella empecé a llorar porque yo vi un mentor ahora vamos a hacer nombre de esta mujer un mentor para mí una persona que yo decía wow si esta mujer con esta condición hora de esa marea y con esa fuerza y tiene ganas de seguir practicando mi hermano y yo decía Pablo se sentiría de la misma forma y dijo para mí morir es vivir pero prefiero vivir que morir como quiere ganancia para mí hay gente que no quiere morir a la voz el nombre de eso que dice en el rato o en el levantamiento como ustedes quieran poner a la voz el nombre de eso aleluya me pongo a hablar de las cosas que estaba hablando y alguien me escribió pastor pero no debemos yo estaba diciendo en la radio que estamos aquí tiempos proféticos se están cumpliendo profecías tiempos proféticos la escatología bíblica se está cumpliendo la voz en nombre de Jesús y estamos viendo que están sucediendo hechos bíblicos que están ya escritos de antemano están ocurriendo ahora que están diciendo que Cristo viene y ya se está acertando que esto va a paso acelerado la voz en nombre del Señor y alguien me escribió parece un poco un poco preocupado porque parece que su condición le está distando que tiene que arreglarse si el corazón te dice a ti que está mal enderezate acaba de una vez cabezón a la voz en nombre del Señor aleluya discúlpame es que se me llama los puertorriqueños tú sabes de vez en cuando lo de jíbaro se me escapa a la voz en nombre del Señor aleluya pero si Dios que está hablando y hablando y hablando no seas tantachuela cuerpo chiquito y cabeza grande alabas y por la gloria del Señor no quiero decir cabezón porque eso soy yo aleluya y yo le escribí para ti pero cuál es tu problema y dice que no debemos decir a la gente que están pasando tantas cosas negativas y yo no estoy diciendo que están pasando cosas negativas se está cumpliendo eso es positivo vive Dios aleluya cuál es el problema que tú tienes con esa parte que tú estás viendo que el mundo está camino a la perdición y que la iglesia va a ser levantada en una brisa en un cerrado de ojos y yo quiero que tú y yo nos levantemos ese día ¿cuánto dicen amén? amén vive Dios poquitos dicen amén aleluya alabado Dios ah bueno pero que se quiera morir que levanten la mano ahora que mueran en Cristo vive Dios yo no quiero irme en el trato pues vamos a morir ahora mismo alabado del nombre del Señor tengo muchas cosas que hacer pastor alabado del nombre del Señor vive Dios vive Dios creo dice lo que lo creó dice del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno quiere decir que Dios los va a capacitar cada día más para poder entender lo que la Biblia dice y poder entender que Dios ya está pronto a venir ¿cuánto dicen el que la iglesia ya se va a levantar hermano? lo que ahora la gente está alegando la gente ahora quieren sacarte que eso es mentira que eso no va a suceder que eso es falsedad ahora están diciendo fíjate estaba viviendo del Discovery Channel porque ellos siempre hablan de Cristo los ojos en nombre del Señor y nos pasamos viendo ese programa que hablan y todo lo que ellos hablan es de miente en la Biblia de miente en lo que es de Cristo nada de lo que ellos dicen es real todo está en contra de lo que dice la Biblia los ojos en nombre del Señor y ahora están diciendo que Cristo era partizaba era el problema es que que hay un medio que hay un Dios poderoso que hizo toda la tierra y hay un medio hay un puente entre el hombre en la tierra y Dios que es un puente de ángeles oiga eso alaba y uno de esos ángeles es Jesucristo alaba uno de esos ángeles hijo del diablo que se inventó eso alaba el nombre de Dios y con ángeles la Biblia dice que ese es el Hijo de Dios y el día que salió de las aguas Dios de los cielos dijo he ahí mi Hijo en quien yo tengo complacencia Él lo señaló Él dijo yo hago lo que mi Padre dice esto es lo que yo hago he visto en mi Padre hacer eso que yo practico alaba el nombre del Señor aleluya estás entendiendo si tú estás escuchando y si tú estás creciendo en la plenitud de conocimiento si te estás llenando te estás llenando un pleno conocimiento quiere decir que tú vas a hablar lo que tú sabes de Dios porque Dios te lo va a hablar a ti hoy estoy hablando con alguien aquí si tú y yo no tenemos que hablar de nada más cuando nos reunamos dice Pablo cuando nos reunamos en las casas no nos cobramos que bien quedó el chocolate dime la receta del chocolate que tú le echas por favor ah no lo que pasa es que yo estoy un poquito de canela y un cartito de queso de vuelo holandés hazlo un gustito tú sabes unas poquitas de limón y que termina empiezate hablando de este momento y dice pero te fijaste como vino vestió el pastor ayer ahí se fue el chocolate a justo y empezó el pastor alaba y fue la gloria ayer lo vamos a mandar como un guineo un guineo maduro un guineo lo vamos a apelar a vos el nombre del Señor y termina diciendo esto Señor si te hemos ofendido hemos ofendido aquí te pedimos perdón ese es el final de la conversación después que tú sabes de la casa si tú lo sabes que lo hiciste por eso es que estás orando a vos el nombre del Señor aleluya dice que cuando nos reunamos nos pongamos oiga dice cánticos y adoración cuando nos reunamos en los hogares que hablemos cánticos que cantemos que adoremos a Dios eso dice la Biblia para que yo me voy a reunir contigo hablantes pulanos vamos a hablar de Dios porque no hablamos de Cristo vamos a cantar coros a Dios alabamos el nombre de Jesús para que tú veas como la gloria de Dios se manifieste en tu casa y comienza a bajar la bendición del cielo para que tú veas como las ventanas del cielo empiezan a derramar bendición a su nombre gloria gloria el que vive para siempre dice que no hay distinción de persona en el segundo vestido dice vestido número 12 dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de extrañable misericordia de dignidad humildad macedumbre de paciencia oiga eso ese es la otra vestimenta hello alabado Dios se puede poner la corbata más linda del mundo yo me puse la corbeta y hice un nudo especial y se enseñó a mi hijo y me dice papi esto está feo y me dice mamá voy a llamar a la iglesia y es un nudo especial que hice yo y me dijo papi esto está feo le digo mi esposa ¿verdad? madre está bonita y me dice y yo me voy a decir me voy a ir así como quiera me voy a ir así para a Rigoberto le va a gustar a la voz el nombre del Señor aleluya y antes que llegara Rigoberto me dice que me había quitado el nudo alabado y fue la gloria de Dios que no haya así que Rigoberto salga y me dice no se nos está mal está pedido pastora vamos al nombre del Señor aleluya queremos complacer a todo el mundo vamos al nombre del Señor aleluya 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 así nos pasa queremos complacer a todo el mundo menos el que tenemos que complacer aleluya queremos complacer a aquel queremos que aquel nos vea bien queremos que este se queda bien queremos que aquel hable bien de nosotros pero del que tenemos que complacer no queremos estamos lejos lejos de complacernos hay gente que cree que vamos a alevillar a Dios o sea el que Dios ¡guau! no esperaba eso de ti tremendo muchachos los cosas tan terribles tú has hecho yo me imagino ¿tú te crees que Dios va a estar brincando ¡guau! no hay nada que emocione a Dios de esa manera el día que te convertiste en levantarte de tu mano ese fue el único día que Dios hizo fiesta en el cielo ¡gabá y buena gloria! que dice que hay una fiesta tan terrible que todo el mundo se va a hacer fiesta porque multitudes dice mira esto tú te convertiste en multitudes de pecados somos los más de la fiesta no uno ni dos multitudes imagínate lo que tú tenías adentro ahora vas a ver la costilla de Dios ¡aleluya! tú eras causante de multitudes de pecados y le decías que tú aceptaste a Cristo Dios paren la música paren la música que aquí hay fiesta el hijo mío que estaba muerto ahora vive a la voz del nombre del Señor de la luz pónenle el dejar pústenle la vestidura páñenlos a la voz del nombre del Señor y bajan la sangre de Jesucristo y lo bañan a la voz del nombre del Señor y dice cámbiale la vestidura quítale esa apestosa pecado y pon una vestidura nueva oh mi alma alaba la gloria de Dios quita ese calzado de monte pon un calzado pon el anillo ahora va a ser comprometido para siempre la voz del nombre de Jesús una nueva vestidura una nueva vestidura ahora no caminamos como caminábamos antes ahora nos soportamos uno a otro fíjate como me miraron pensé malo se tiene que soportar uno al otro aunque no te guste se veía feíto el tipo búscale algo bonito lo tienes que soportar aleluya mi esposa me soporta a mí yo la soporto a ella aleluya bueno no ya un poquito más pesada que yo alabado Dios aleluya tranquilo que duerme en casa soy yo vestido como escogido de Dios santos y amados de entrañable misericordia preocupado de misericordia es preocuparte preocuparte por el otro tener misericordia es prestar la mano cuando alguien te diga mira necesito de ti pero ella dice que te pida prestado y la gente ahora le dice va a pedir chavo no no tranquilo no es dinero que voy a pedir cuando dice prestado cuando vaya donde ti alguien y tú te estás para ayudarle ayúdanos no te preocupes por lo demás porque Dios se encarga de ti a la voz de la mano tú crees que Dios no va a abrir ventanas de cielo cuando tú bendices a uno de los pequeños de él dice la vida cuando tú me negaste agua yo nunca te he negado agua Jesús y yo lo negaste a fulano a la voz en nombre del Señor aleluya cuando tuve hambre tú no me dices de comer cuando te me negaste de comer Señor si cuando se lo negaste a aquel hombre mire hay un policía había un policía que a la voz en nombre del Señor fui y compró veinte comidas veinte platos de comida y se paró en un lugar porque era un sitio donde daban comidas y ese sitio lo cerraron y él vio los niambulantes por allí y compró veinte platos y empezó a repartir esta mujer a la voz en nombre del Señor aleluya vio un niambulante tenía hambre fui y buscó dos platos de comida se sentó con él se sentó con él todo apestoso como también se pusieron los dos a comer y a hablar y que él como vas tú hablando como si fueran amigos de siempre a la voz en nombre de Cristo aleluya mientras los que somos los cristianos a la voz en nombre del Señor los miramos y dicen muchachos mire quién está ahí vamos vamos pues tú vamos 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 en nombre de Jesús tú y yo estamos para alimentar al necesitado dice la Biblia tú tienes para dáselo dáselo no te preocupamos que se los va a meter en droga que si vos vas a comprar lo que te preocupa a ti eso la voz llévale algo de comer a la voz en nombre de Jesús dice la Biblia que te pide una capa ¿le de cuántas? dos y el que te dice camina una milla camina de dos millas eso lo dice la Biblia eso es el respiro de misericordia a la voz en nombre del Señor de paciencia eso no eso no falta mucha gente la paciencia queremos que todo pase cuando nosotros decimos no hay ahora y ve Dios aleluya ahora ahorita ahora ahora que yo quiero ahorita 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 pasa y tú ves un montón de platos ahí tu Dios me parece muévete a misericordia y plávalos tú mismo los vamos en nombre del Señor aleluya ya no los ve más pero no lo lave con enojo porque puede ser que hay un tenedor y te respete si no reprenda el diablo no estás lavando con enojo vete con calma ponte a cantar coritos como hace mi esposa se pone a cantar coritos cuando está cocinando lo vamos a hacer el nombre del Señor o sea no va a estar está comida con un calderito así se puso a hacer espeso ahora y siempre que se pone con un poquito de arroz porque son para allí para mi que yo no quiero comer arroz que pienso americanizado con hamburgues y cosas así papas fritas papas majadas yo no a mí que me en arroz y a bichuelas la voz el nombre de ese mi esposa un calderito así se puso el caldero para ese yo no sé 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 nada más porque tú lo haces con amor ten paciencia la gente la gente no va a cambiar de la noche a la mañana tenle paciencia al pastor él va a cambiar tranquilo él va a cambiar y aquí a este venda a Cristo te garantizo que él cambia y si no cambia en el ciclo lo vamos a encontrar gloria a Dios que consuelo díganos por allá perdonándolos unos a otros dice el 14 y esta última dice sobre todo estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y esa vestidura le hace falta a todo el mundo la vida dice de que sirve cantar y cantar bonito si no tienes amor le dice de que vale tocar si tocas bonito pero no tienes amor de que vale alabar si no tienes amor es como símbolo que retorna vacío seco yo he venido aquí y me digo a las cocas y yo llamo a los instrumentos y digo porque usted no alaba a nadie y yo me estoy esperando y digo piano alaba a Dios yo creo que si sale sonando va a salir brincando pero piano alaba a Dios ahora ahora que no hay nadie aquí alábalo atrévete a alabar a Dios ahora conga y ellos ahí calladitos no se atreven decir nada Brenda y yo alabandería nadie aquí te gusta el borotar y tú conga acompáñame ninguno de ellos necesitan alguien que los toque y así somos nosotros necesitamos alguien que nos toque el perro del Espíritu Santo métete dentro de mí despierta la alabanza que seamos instrumentos útiles del arte de Dios que la alabanza salga de adentro no de la Dios ahora vamos a el nombre del Señor aleluya yo vine hermano yo tenía yo tenía amigos que se ponían a alabar a Dios y yo decía guau porque aquí se disparaban los perros a mí se disparaban todos los perros Dios mío que es esto yo me tenía a veces tenía que detener y le decía chico callate no me vas a guiar porque yo empezaba a temblar en el guía y yo alabando a Dios salto de lucha y yo cállate y me tenía que partear y empezaban los dos empezamos a hablar lengua y hablar lengua y están se nos lanzando dentro del carro llegábamos tarde a la programación y dije ¿qué pasó? este tipo de forma la alabanza dije al carro muchacho porque sale de aquí sale con amor a la voz en nombre del Señor el que ama el que ama todos los otros ¿cuánto dicen a mí? todos los creen Jesucristo dice que cuando como él es amor quiere decir que el que ama en el Señor el que ama el Señor tiene a Jesucristo sentido adentro porque si es la esencia si él es la esencia del amor quiere decir que cuando yo alabo con amor cuando yo tengo estoy revestido de amor tengo a Cristo conmigo la gente va a ver a Cristo y la gente no va a ver a cualquier cosa eso es lo que dice Pablo yo soy imitador de Cristo imiten a Cristo imitemen a mí como yo imito a Cristo imita a ese Cristo que está al lado a tu lado a la voz en nombre del Señor quizás tu hermano que está lleno de una fe especial imítalo a él a la voz en nombre del Señor quizás tú no tienes fuerza para levantarte no te pegas al que no tiene fuerza pégate al que tiene fuerza aleluya gloria a Dios pégate a ese necesito que tú me ayudes a orar agárrale la mano apriétasela agárralo del hombre y dice yo necesito que tú me despiértalo amajealo así necesito que tú me ayudes a orar yo necesito que tú me ayudes a orar a la voz en nombre de Jesús y esa persona que está llena de ese amor va a orar por ti está llena de paciencia te va a soportar a la voz en nombre del Señor como decía yo en la radio hoy están hablando dos marcos que mire malo usted puede descaerse pero va a ver alguien que te va a extender la mano quizás no es el que tú quieres que la extienda quizás no sea ese pero viene otro y va a extender la voz en nombre de Jesús aleluya porque quizás el que tú está esperando que te extiende lo que hace que te empuja con el pie pero el que está al lado dice no, no, no fíjate de eso yo lo voy a levantar tú no lo vas a cargar yo lo voy a cargar a voz en nombre del Señor la Biblia dice mire le voy a decir esto en la marina hay un refrán y toda esta gente puede ser especial y tiene un refrán ellos tienen un lema que dice que por ejemplo la marina dice si nos matan aquí nos reunimos en el infierno ese es el lema de los marinos si nos matan aquí nos vamos a reunir en el infierno y yo mi hermano decía wow este es tremendo lema y yo digo aquí en este ejército que nosotros estamos si tú eres herido aquí de batalla nos vamos a reunir en el cielo yo te voy a dejar solo yo te voy a dejar solo las fuerzas especiales dicen que ellos entran y salen todos ellos no dejan ninguno atrás y nosotros no podemos dejar a nadie atrás alabados en nombre de Jesús cuando dicen amén cuando dicen amén aleluya tenemos que ver alabados en nombre del Señor aleluya si este watch your sex lo que quiere decir cuando dicen vea tu seis es que te ven en la espalda alabados en nombre del Señor aleluya y en el ejército te dice así watch your sex a watch your sex quiere decir estoy vedando tu espalda alabados en nombre del Señor gloria a Dios si tú la vida dice claramente que es mejor dos que uno porque si uno cae el otro lo levanta porque Dios porque Jesucristo se preocupó enviarnos de dos en dos si mi hermano Marco se cayó y a mí no me importa mi hermano Marco porque como quiera hay que ir predicando la voz en nombre del Señor aleluya pero a alguien le debe importar mi hermano Marcos porque alguien tiene que estar pendiente a él la voz en nombre del Señor aleluya y vos vamos a estar ahí pendiente te caiste yo estoy contigo la voz en nombre del Señor siéntate al lado del que esté herido siéntate al lado de él dale palabra de aliento todos todos no te preocupes que no vamos mire en la vida hay una historia de una mujer que le mataron a los hijos lo pusieron para que los animales se lo comieran y las aves si ves que se lo comieran y la mujer estuvo toda la noche espantando a las aves y a los animales para que no se comieran a los animales a sus hijos y así tenemos que hacer nosotros también si hay alguien en el piso usted digo de vuelta mi hermano quede sí ahí hasta que Dios haga la obra quédese sentado cuídelo ahora vamos a hacer el nombre del Señor es fácil señalarlo oíste es fácil señalarlo se cayó yo no sabía que se iba a caer pues si tú sabías que los más malos que eran lo vamos a hacer el nombre de Jesús porque si tú sabías que él iba a caer ¿por qué no fuiste donde era antes de que él cayera? ¿qué lo hubo? ¿dónde estamos? si tú sabes que él iba a caer ¿por qué tú no dejaste sol? ¿por qué tú no acampaste alrededor de él? ¿por qué tú no fuiste y le dijiste ¿sabes qué? yo me he mostrado esto y estoy aquí para orar contigo vamos a hacer el nombre del Señor no, no, no ¿sabes lo que hacemos? lo dejamos a ver qué sucede yo lo sabía después lo dice todo el mundo yo lo sabía yo sabía que se iba a caer yo sabía eso el Señor me lo había mostrado ¿para qué te lo mostró Dios? para que tú no quieras caer y después tú trataste de brillar tú no vas a brillar con eso la vamos a hacer el nombre de Jesús tiene que vestirte de amor y el amor te dice voy a darle la mano no importa cómo esté la vamos a hacer el nombre del Señor aleluya yo sé que él quizá no acepte la palabra ahí pero cuando yo se la dé algún día raspe la vamos a hacer el nombre del Señor y quizás quien quita que esté esperando a alguien que le vaya a decir ¿sabes qué? el Señor me mostró esto yo voy a estar orando porque la vamos a hacer el nombre del Señor yo le digo a la gente cuando hay gente que me quita el sueño se lo digo tú me estás quitando el sueño por las noches por favor déjame dormir por las noches la vamos a hacer el nombre de Jesús ellos me quedan mirando cuando yo le digo a usted tú me estás quitando el sueño preocúpese la vamos a hacer el nombre del Señor aleluya porque aquí yo le estoy diciendo que yo no estoy durmiendo por su causa porque Dios me ha inquietado y estoy orando por usted alabado sea el nombre del Señor y me amanezco estoy noche amanecido alabado sea el nombre de Jesús durmiendo dos o tres horas de día y todavía ese problema hay esa situación ahí dando vuelta hasta que no veo que Dios lo levanta alabado sea el nombre del Señor cuando veo que Dios lo levanta digo gracias pero cuando ya veo que tú no me quieres levantar y ya te lo digo chicos déjame dormir por la noche por favor no estoy durmiendo ¿qué está pasando? déjame saber yo quiero orar por ti hermano a veces necesitamos que alguien nos sacude a veces necesitamos alguien que nos agarre de la mano fuerte me estás siguiendo gloria a Dios gloria a Dios aleluya mire mire esto vamos a decir vega vive Dios mire 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 como él me da la mano y mire como me agarra y esa es la que tengo aguantada sólida porque yo quiero él no se quiere escapar de mí y cuando yo agarro a alguien así cuando tú te agarras y dame es que tú tienes confianza en él mi papá le daba un dedo mi papá me agarraba por ese dedo pero me lo apretaba caldo muchacho y yo trataba de soltar y mi papá está me quieto así fíjate que él no me dio el dedo pero lo que dio fue la mano y cuando mire como me agarra porque para donde yo vaya él va a ir conmigo vive Dios aleluya hoy yo estaba viendo un video una niña de 4 años a las 3 de la mañana sale de su casa se pone un cobo en final del fiel hoy se pone un cobo a las 3 de la mañana una niña de 4 años se pone un cobo se monta una de las guaguas de la sexta porque quería buscar un un qué un snorpey de eso a las 3 de la mañana una niña de 4 me tiré en la guagua ¿dónde estaban los padres? ¿cómo esa niña puede abrir las puertas y hacer eso? ¿dónde están los padres? y la gente se le queda mirando porque no vieron a nadie es una blanquita y todos los que hay la guagua son negritos se le quedan mirando ¿y qué pasa aquí? ahí el chofer de la guagua coge el teléfono y llamó a los guardias para que la vayan a buscar para que usted vea 4 añitos mientras su padre estaba durmiendo haciendo yo no sé qué su niño estaba caminando en la calle de Filadelfia después llaman que se la robaron que la encontraron debajo de un puente que la encontraron en un río descuartizada ángel aleluya tú crees que nuestro padre quiere que eso nos pase a nosotros y nuestro padre siempre está mirándonos aun cuando tú y yo no queremos estar al lado de él él nos está mirando ahora vamos a hacer el nombre de él aleluya aun cuando tú crees que él no está que él no está conmigo él está a nuestro lado ahora vamos a hacer el nombre del Señor aleluya yo te voy a cuidar tú no quieres pero yo te voy a cuidar ahora vamos a hacer el nombre del Señor aleluya porque él quiere proteger la inversión que ha hecho en ti él ha hecho una inversión en ti ha puesto sangre de Jesús ha preparado tu mente te ha dado una palabra de conocimiento y él quiere que esa palabra salga porque él tiene algo planificado para ti tú estás en el plan de Dios tú no puedes estar tú no estás caminando aquí porque tú viniste porque tú hiciste tú estás porque estás en el plan de Dios el plan divino era que tú te sentaras en una iglesia y que tú comenzaras a hablar palabra de Dios si tú estás sentado en una iglesia y no estás haciendo nada no estás caminando en el plan de Dios oí muchas cabezas haciendo así y otros tal no saben ni decir ¿sabes por qué no estás en el plan de Dios? porque la vida dice ir y practicar este magio de toda criatura y tú no estás haciendo esto es tiempo que te levantes es tiempo que te comienzas a revestir es tiempo de seguir sacando vestiduras viejas y poniendo nuevas yo le mandé unas camisas yo mandé como 27 camisas a la china a la china cada vez que se vuelve loca había un busto lleno de camisas nadando y mi esposa los otros días me dice el chico comienza a botar camisas esas camisas ya están quemadas ya tú sales la marca ya las manchas las ven y ella misma se tira en ella sola y él no pero todavía aguanta una plancha más y siempre le digo lo mismo hay que llevar no todavía aguanta una plancha más me da el tiempo de que botes y comienzas a comprar ropa nueva pero yo no tengo dinero esas excusas tú ya son muy baratas entonces estoy cogiendo el consejo a mi esposa estamos buscando ya las camisas que están quemaditas cuando ya el cuellito ya se rezaron los hilos y eso ya usted tiene que darse cuenta de la camisa y hay que sacarla ahora vamos a hacer el nombre del señor por más que a usted le guste le he ido a la trilla suéltala tiene un pantalón que tiene como 15 años contigo ya por favor es una perspectiva líbralo ahora vamos a hacer el nombre del señor aleluya tiene una perspectiva contigo y tuve ese pantalón ahí el pastor le dice otra vez voy para Londres del Londres a cogértelo de nuevo no se me ha que llegar a la gente pero le está hecho a seguir mi mamá tenía un maón mío que ya no le cabía más volando estaban rotos por todas partes debe ser el maón preferido y mi mamá un día me dijo déjame mira se te rompió el pantalón pero como que se rompió yo no sé lo que le pasó lo fui a la bar y se agarró más tarde me dijo que fue que le metió la mano y le dije usted no se lo vuelva a poner y lo agarró ya mismo si son no queremos por todas las cosas viejas las cosas viejas pasaron ya que son nuevas todas son nuevas porque tú quieres cosas viejas si tienes cosas nuevas puedes tener cosas nuevas porque tú quieres vivir del pasado cuando puedes vivir de un futuro la voz en nombre del Señor porque tú quieres vivir de aquello que te hicieron la voz en nombre del Señor que te ha causado tanto dolor porque está todavía en tu mente en tu corazón dando vueltas saca eso bótalo eso te está haciendo daño la voz en nombre de Jesús te está haciendo no confiar en nadie cuando Cristo está dentro de ti mi hermano van a ser cosas maravillosas la voz en nombre de Jesús yo no quiero vivir del pasado el pasado no tiene nada que ofrecerme la voz en nombre de Jesús aleluya yo rechazo el pasado yo rechazo mi vida antigua la voz en nombre de Jesús y me he declarado victorioso en Cristo yo voy para el cielo mi hermano yo estoy me garantizo que voy para el cielo la voz en nombre de Jesús ¿cuánto dicen amén? padre predicado tu palabra Dios mío lo que tú has puesto en mi labio la voz en tu iglesia te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en tal manera que tú rompas cadena de la lluvia escravate del enemigo señor aleluya declaramos vestidura nueva señor declaramos señor algo nuevo para nuestra vida hoy comienza señor una nueva vestidura en mi vida señor en el nombre poderoso de Jesús le doy toda gloria y toda honra señor amén y amén gloria a Dios habrá una vida aquí alguien que necesite la oración gloria a Dios gloria a Dios bendito en nombre del señor habrá alguien que diga ¿sabes qué? le voy a reconciliar con el señor esta noche yo le digo al señor sí pero necesitas reconciliarte te pasa el fe que la voz es el nombre de Jesús habrá alguien que tenga petición delante del señor ahora Dios bendiga a mi hermana Linaria la voz en nombre de Jesús gloria a Dios tú bendito a mi hermana Bridget mi hermano Rigo mi hermana Brenda la voz en nombre de Jesús gloria el que vive gloria hermano Jonathan Dios le bendiga aleluya gloria a Dios gloria a Dios a su nombre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya fidel es detrás de te rigo la voz en nombre de Jesús gloria a Dios es detrás de Dios en nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el señor evidente patrimonio alabado Dios aleluya gloria a Jesús hay poder en Cristo aleluya gloria a Dios vive 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 Dios aleluya gloria a Jesús gloria a Dios Cristo aleluya gloria a Dios 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!